Está previsto en la ley las suplencias, si alguien sale, uno, dos, tres, quien sea, la cantidad que sea de diputados, de los 40 diputados y diputados que vemos en la Cámara, si hubiera una salida de uno o más, hay suplentes para que el trabajo legislativo no se detenga. El hecho de que haya un proceso político electoral no debe ser un motivo para que se detenga el trabajo legislativo ni del gobierno del Estado, ni de los municipios, ni de ninguna entidad del Estado.